Inicia, Vence Ya se volaron todos mis amigos Soy el único que queda Los capitalinos y me tengo que rifar Por el poder del bolillo Oye hermano, me dice que está mal Gracias, me ayudó tu papá Oye, y esto es una peda en la actualidad Y hablo de la cotorriza, ya te lo puedes llevar Oye, la verdad, tengo plan y frases Dale, dale, dale Tengo clases Me toca Damián en este combate Y mi rap es un titán de ataque Dale, dale Sabes hermano que ya te mato No puedes ganarme porque la verdad te insulto Yo rapeo en el arbusto No son huevos divorciados Esta es mi salsa al gusto Última Puto, la verdad que no es normal Es por eso que ella no me va a ganar No me importa que sea de la escena nacional Al final es un minuto, todo lo rimará con ar Cambio Todo lo rimará con ar Ojo Mano arriba Ya ves, ni lo rimé Sanico empieza, mano arriba Mano arriba, mano arriba Si hay mano arriba no empieza el minuto Mano arriba todo Arriba Abajo Mano arriba Como dice Monterrey En 3, 2, 1 Tengo ese tipo de habilidades que se meten en el sonido Hoy te dejo dividido No lo rimo con ar, amigo Lo rimo con raw Porque te dejo comprimido Me meto demasiado bien Solamente eres otro tarado Vas a rapear bien porque las mujeres te habían visualizado Soy tan chido que me ven aunque me quede callado Este tarado en el piso lo había insultado Que al bolillo había representado Soy de Guadalajara Literal lo regé remojado Vete, sojete Sabiendo que tú ni siquiera le metes Ven lo que hago en la pista Juego con la caja Como un contorsionista Cabrón Cabrón Vete acá ¿Cómo demonios lo pone con Damián? No se puede comparar A ver, sigue diciendo Que voy a seguir rimando con ar Última, última Adiós Ya se fue Ya lo mandé con Dios ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que lo mandé con Dios Y San Pedro no le abrió el cancel ¡Tiempo! Fuerte el aplauso, Monterrey Esa mano arriba Monterrey, mano arriba Y el que era el beat Los que están allá sentados Mano arriba a todos Mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba ¿Cómo cuentan mis anicos? En 3, 2, 1 Negro, como lo sé Que tengo demasiado de afecto Solamente tengo esta aflite Es que ni siquiera lo puedo entender ¿Cómo rápido los va a conocer? Después de lo que hice Ese beat le ponen a él ¿O me quieren demasiado? ¿O lo quieren ver perder? Como lo sé Que solamente yo te voy a quitar Te juro que me meto solamente Adentro de ese track Ni siquiera sabes que yo lo voy a paralizar Oh, fuck Oh, fuck Puedes seguir mis huellas, Benz Pero llenarlas jamás Como sé Sé que solamente lo voy a joder Cada que ya que yo soy Un alien en el RAP Soy un millonario excéntrico Solo esta vez Pues solo vine a Monterrey Para chocar mi Benz What the fuck Me dicen What the fuck, mother fuck Sé que tú eres un niño en rata Que ni siquiera va y destaca What the fuck Tarado, yo dejo marca Soy una vaca Porque soy el más manchado Última, última Cuanto que ahora tira un flow de repente Como que se quiera ser el fuerte Yo tiro dobles sentidos Pura frase coherente Por eso me destaco Porque sueno diferente Entra lo flosilla Entra la prosa Oye, mi hermano rima maravillosa No puede ganarme la verdad Chicos de puta Que le explico la cosa Es de Guadalajara Que cosa más preciosa Juega con los bolillos Y los vuelve narcofosa Tengo que matarlo Lo hago así Mira, lo clavo todo en el beat La verdad, hermano Que te voy a decir Que al Damián Siempre le doy por el culo Me siento su padre En eso estoy seguro Si no te rompo tu madre Es porque te quiero mucho Puto, puto Sabes, hermano Que tengo el grupo Este güey es de los maricas Que asusta Como el jefe de grupo Y aparte Cada vez que entro en la competencia Le meto tanta azúcar Que como no puede igualar Mi dulce También tiene que recurrir A sustituto Puto Soy un diamante en bruto Por lo eterno de mi producto Por tener el poder absoluto Yo tengo el asunto Yo tengo el asunto Y toda la gente sabe Que mi edad mental Desde que yo ya nací Nací con treinta de adulto ¿Qué Damián? ¿Cómo estás así? Tengo demasiado rap Que te suena en el free Lamentablemente Su caso es muy triste Y si rima con ar Es porque el One Piece existe ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ruido! Nos vamos con el veredicto Jueces A la cuenta de tres Dos Uno Se la lleva Damián ¡Fuerte el aplauso para Benz! ¡Ruido por esta gran batalla! ¡Ruido por esta gran batalla! Vertier Dame la otra Pues además Que va a estar buena ¡Ruido por esta gran batalla!